¿Dónde están tus cosas? No sé. Ah, ¿sabes la mochila en el mapa? Es lo de menos. Sí, me encontré en donde va a ser la estaltea. Pues si ahí me mataron. Yo voy para el tepullo, voy por las cosas, wey. Y vamos a ver, vamos a movernos para acá de una vez, wey. Acaba de llegar una antorcha tirada acá. Yo ya la metí yo, wey. Vale. Pues obviamente acabó un corte en lo que voy por las cosas y todo, y todo el desmadre. Ahí está mi mochila, ya la llegué. ¿Cuál era la posibilidad de que me apareciese el bicho ese horrible? No puede ser. No, yo volvemos y nos regresamos donde estábamos, porque es un lugar que es clean, wey, para nuestro trabajo. Vale, vamos a confiar. ¡Tengo carne de cocinada! ¡Maravilloso! ¿Dónde la sacas? Ya tenemos que cocinar. Uy, me quedó una opción antes de apagar el fuego. Sí, sí se podía, según yo. Ah, no, no, quién sabe si se podía. Eh, te dejó un PP aquí. Espérate. Espérate, pero es que mi punto de spawn está. Está muy lejos. Una cama, una cama. Muebles, cama. Lo bueno es que aquí, wey, está madre. Si estás en el campo, te mueres, wey. Tiras todo, operas todo, wey. Ahora sí. A ver, toma en cuenta que yo no voy a 60 diversos como tú, ¿no? A mí las FPS me fluctuan muchísimo. Pero muchísimo más de lo que me gustaría. No. No. Tú callado. Tú callado. Me va muy mal. Puedo andar girando tanto. ¿Qué tal? Ah, bien. 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 Qué bueno soy. Qué bueno es que yo por hoy. Qué bueno soy. Pido la revancha. No, no, señor. Gané. Pero no me pareció justo esta batalla. Claro que fue justo. Porque no sería justa. No me di razones por las que no sería justa. Miseria Que miserable Wey acabo de quitar mi cama Yo me cago en Hay unos oleanos aquí wey Estos no estaban hace dos segundos No te ayudo Vete, vete, vete Me quitaron Un corazón Por payasa Hay un escarabajo de aguas Ay no puede ser Ojalá te mate el malito escarabajo Como famoso paparazón wey No mames un jefe wey No mames un jefe Me sale wey en el modo zurdo Ahí está wey, espérate Al frente ¿Dónde? No wey vamos No lo podemos matar wey Pero un jefe es un jefe Mira esa basura Ni con trece corazón de wey no lo matamos Ni con trece Tan mal vamos Aquí es la cueva Vale tenemos cueva gente Hay cueva Entramos hasta el episodio 2 a la cueva Episodio 2 entrando a la cueva A ver que hay Me viene persiguiendo un lobo ¿Cómo me puede pegar desde ahí? Qué robada Aquí está Aquí está Aquí va a ser nuestro lugar seguro Aquí nos quedamos Ya te hago la casa No, no la ocupamos ya Tengo que la ocupamos Ok es verdad porque no hay lluvia Dale para ahí like it a like it Pero hay que estar seguro Que hay que matar a estos cabrones Si instalamos el árbol Instalamos el árbol Ponemos la aldea O lo mantenemos como un monumento de la aldea ¿Qué aldea? La que vamos a crear Vamos a construir una aldea aquí Es parte de fuego ¿Es lore? Es lore Dejamos el árbol como monumento Claro por lógica Y vamos a poner al árbol Por mientras provisionalmente la aldea La aldea de la ICP ¿Aldea de la ICP? Si Y dice pueblo del mago Eso no sabe la gente Buah no tengo nada No puedo farmear recursos Bien dicho este Muy buenas Puedes llamarme caudillo cárnico Y la respuesta es Si Tengo hambre de aventuras Igualmente es genial conocerte a continuar Este es un lugar mucho más grande Que una isla continuar No creo Creo que descansaré esta noche en tu pueblo Quiero verlo todo Es horrible mi pueblo He disfrutado mucho Viendo mundo Pero me encantaría tener Un lugar donde sentar la cabeza Así que hay que quedar a dormir aquí ¿Te importaría De que realidad Ah De que realidad vengas Yo te ayudo con mucho gusto ¿Qué puedo hacer por ti? Vive en mi pueblo Mi propio espacio estaría muy bien Tu pueblo no satisface mis necesidades No puede ser No Estaría bien dormir en tu pueblo Pero no tienes ninguna cama para mí Déjame te hago una cama Eh No me sale el menú Ahí está No tengo recursos No puede ser Estoy fuerísima de recursos Estoy seco ¿Cuánto necesito para una chapa? Creo que Para eso No puede ser Está lloviendo Ay no Ay no No puede ser Un cofre Un cofre bro Pero un cofre acá del forn Ya se cuenta Tal cual Sincerable infocasita al día No ¿Cómo? Van a venir unos cabrones De este cofre ¿Cuál? Pues abrir el cofre En fin Se abre Tecnica No chita Sí Por mi chido No en el próximo capítulo Aplanar el mundo Aplanar el mundo En mi capítulo Ya Aplanando el mundo Por hacer el Minecraft técnico Haciendo Lego Fortnite técnico Uy tengo hambre a lo tonto No me he dado cuenta Necesito algo para cocinar Lo voy a hacer de una vez Que bien que te avise ¿Sabes? O sea que te avise de Que te estás molendo de hambre Imbécil Come ¿Dónde estás? Carmeando Durabilidad de picos y hechas De hecho Volvemos a dar un punto En que podemos encantar La herramienta Pero está 3,8 kg De tipo De azul Aranja Pero automática Si no No hay chiste Y si se puede hacer Mecanismo de arancas Como esto puede Pero hay que ir avanzándolo Y son más simples Voy a ser el primero En hacer Lego Fortnite técnico Bueno igual Ya debe de haber Alguien más 100% Ya debe Un chino No hay Seguramente Pero voy a ser De los primeros No hay nada Que un chino No haya hecho Claro Pero como no podemos Aplanar el mundo Es deforestarlo Si mínimo Deforestarlo Eso si Porque ocupamos Todos los recursos Aunque la madera Esta no deja de servir En un momento Pues claro Las vamos a guardar Para eso son los cofres Que tanto es una miseria Hay diferentes tipos De cofres Como avanza Lo más caro de hacer Porque trae más espacios Pero Lo más Los chicos que los pegan Son lo más Difíciles de hacer De que les llevan Lo más Te caen Como Como 10 objetos Que tu wey Dale Mi cabaña doble Y tu caigo Vájate Uy la masacre Que hubo aquí wey Que pedo Que masacre Que bonito Como esta madera De todo Papá Que habrá pasado aquí wey Vaya que Están tumbados los árboles Y la tierra Nota Un maldito escarabajo Puede haber sido también De esos gigantes wey Se atacan a los bots A los bots Y los atacan Ajá Osea yo digo De los bosses estos Pero si es que Atacan a los bots A ver Necesito hacer Un asador Vale Parrilla Encarna la brasa Y voy a meter Todo lo mío Tengo una ballesta Había una ballesta tirada ¿Cuántos tiros les quedan? Como Tres tiros van a quedar Pero tengo una ballesta Sin flechas Te acuerdas Que aquí hay un bosque ¿Qué bosque? ¿Qué bosque? Yo nunca vi ningún bosque Hay un bosque Yo solo sé que tengo Cuatro sacs de madera Quiero que ya me voy bien Con esta primera mezcla Me tengo que hacer pico Hacha forestal ¿Qué necesito? Varas Vale Me voy a hacer varas Tengo que me hago un amuleto Y jugo a las cuevas Yo me hago un hacha Y un pico Y Hacha forestal Pico tengo ya Pico tengo ya Vale Yo estoy para ir Tengo mi inventario organizado Perfecto Maravilloso Tal que así Mejor imposible Recursos Comida Y drops varios Me voy a mover mi cama también La voy a mover a la Casa aquí ¿Con el pico romper? Si se con pico Muebles Vale Mi cama Vale mi gente Pues Queda ir a la cueva E ir finalizando el video de hoy El videito ¿Con falta? ¿Con falta? ¿Cómo con falta? Pues han faltado muchos episodios Si Pero por este primero Ya lo vamos a ir cerrando No pues Falta llegar a la cueva Falta llegar a la cueva Que ya estoy casi Prácticamente Aquí es la cueva Si Yo estoy en la cueva Esperamos al mago Y desconectamos Que nos deparara la cueva Chavales Vamos a farmear un poquito En lo que esperamos al mago Y despedimos este primer episodio Mi gente Bueno mi gente Por aquí Lo vamos a ir dejando En la entrada No no me peguen Es una hostia Lo vamos a ir dejando por aquí En la entrada De la cueva Pero bueno mi gente Lo que comentaba Lo vamos a ir dejando por aquí En la entrada De la cueva Si notan Si notan Un poco dormidos O algo Simplemente es que Lo estamos grabando Esto a las 1.56 De la madrugada Entonces pues Eso Nos despedimos Por el día de hoy Esperamos el siguiente episodio Estar más Más despiertos O algo Grabarlo con más Entusiasmo Podría decirse Si el audio se grabaría Este siguiente episodio Va a ser entrando a la cueva Exactamente El siguiente video Así que pues eso gente Muchas gracias A los que hayan visto El video Y tal Y pues vemos En el siguiente Entrando aquí A la cueva Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo